¿Cuáles serán esas restricciones del transporte pesado para el próximo 31 de diciembre a partir de las 12 horas del mediodía? Esto para evitar que hayan accidentes de tránsito y para viabilizar la circulación vehicular, tomando en cuenta que mañana muchos quizá trabajan mediodía y luego parten a sus lugares de origen al interior de la República o viceversa. Tenemos a la periodista Mabel Saucedo que ya nos acompaña y nos da la información. Adelante Mabel, buenos días. Bien, tenemos algunos problemas. Además, con nuestra compañera periodista Mabel Saucedo, mañana las autoridades ya han implementado los horarios como justamente se hizo durante el 24 de diciembre. El transporte pesado tendrá ciertas restricciones a partir del mediodía de mañana, 31 de diciembre, hasta las 12 del 1 de enero del año 2022. Esto cabe mencionar, será a las 12 de la noche a las 24 horas. Esto para evitar que haya, por supuesto, accidentes de tránsito, tomando en cuenta que estos vehículos de carga pesada ingresan a la ciudad de Guatemala para poder hacer entregas de mercadería. Todo esto se planificó para hacerlo antes de mañana a las 12 del mediodía para evitar accidentes, sobre todo tomando en cuenta que muchos mañana aún trabajan pues al menos 12 horas. Las personas llegan hasta el mediodía llegan hasta el mediodía y ya parten de sus lugares de trabajo para poder compartir con la familia y esperar la llegada del nuevo año. Es importantísimo también llamar a la población en general a tener muchísima precaución en el tema de la circulación vehicular. Reiteramos la información en el acuerdo ministerial número 1237-2021. Habla de la restricción de transporte de carga pesada. Reitero la información a partir del 24, debo decir, del 31 de diciembre, como sucedía el 24 a las 12 horas, al mediodía, hasta el 1 de enero del año 2022 a las 24 horas. Esto lo ha compartido el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Esto para evitar que en el territorio nacional puedan existir algún tipo de accidentes. Para que lo tome usted en consideración, es importantísimo tener en cuenta estos datos. Y pues también, amigo televidente, usted si va a viajar al interior, por favor, hágalo con total responsabilidad. Recuerde que esto es para celebrar y no queremos más accidentes de tránsito con resultados fatales. Es importantísimo tomar en cuenta esto porque las autoridades de las municipalidades estarán llevando a cabo su labor o a través de operativos para evitar que haya circulación de vehículos de carga pesada. Y también llevando a cabo algunos operativos de alcoholemia para que conductores no se encuentren circulando a bordo de ningún vehículo, conduciéndolo bajo efectos de bebidas embriagantes. Recordemos que la priorización por parte de las autoridades para circular son únicamente para estos vehículos de carga pesada que van a llevar consigo alimentos perecederos que no pueden permanecer mucho tiempo a la espera para poderlos transportar. Hay algunas imágenes de cómo se encuentra la ciudad de Guatemala en estos momentos. Recuerde que mañana seguramente va a haber algún congestionamiento vehicular, tráfico en general por la llegada del año nuevo. Muchos harán algunas compras de último momento. Esperemos que por favor se programen, se planifiquen muy bien para evitar problemas, sobre todo en horas previas a la celebración de las 12 de la noche del 31 de diciembre. Ahí están entonces los detalles, la información, ya le hemos compartido este acuerdo ministerial. Lo comparte también la producción para que ustedes lo verifiquen como sucedía el 24 de diciembre. También se va a dar de la misma manera a partir de mañana y es importantísimo tomar en cuenta esto para evitar algún tipo de sanción pecuniaria o multa a los propietarios de estos vehículos de carga pesada. Recordemos que sólo pueden circular los que llevan consigo alimentos perecederos, es decir, abastecimiento de alimentos y también en este caso el tema de las medicinas, que es importantísimo por todo lo que está sucediendo en el tema sanitario en el país. ¡Gracias!